...una dentro de otro, como si fuera un telescopio. Y claro, como todo eso era hueco, lo rellenó con, yo calculo, 5 kilos de yerba mate. Imagínense, así viene la luna, me presenta la maqueta... ¿Qué hace? Entonces le digo, explíqueme lo que ha hecho. Entonces empieza la explicación. Bueno, yo en esta casa... ...porque las yerbas se le iban cayendo. Entonces, este plan corresponde a la zona de destaque. Con este monstruo. Se lleva a la zona de descanso. Y acá arriba... ...se convirtió en una especie de tragar. Y entonces, formidable estornudo, se convirtió a la maqueta en un vacío diagonal de 2 kilos y medio de yerba. Y acá, ¿dónde fueron a parar? Adiós. 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 fíjese que por esta vía podemos asumir y ahí empecé a desarrollar todo el tema de clima, microclima y terminó terminó, lógicamente con mi obsesión por lo técnico y el rigor constructivo la técnica y la ciencia aplicada en la arquitectura de la cual no reniego porque si ven ustedes porque la arquitectura hoy estarán conmigo que no estaba mal orientado gracias a Mancio que fue el gran misionario de la arquitectura de hoy y es así entonces como de clima y microclima se llegó a plantear la posibilidad ¿no es cierto? de diseñar un túnel de viento un túnel de viento y que allí se me fue ocurriendo con ayuda también de los que estaban alrededor que en ciertos casos un filete de humo ¿con qué? con cinco o seis cigarrillos un ventiladorcito en un tubo negro con una ventana funcionaba hasta que a alguien se le ocurrió reemplazar ¿no es cierto? los cigarrillos por cabezán que no sé si ustedes se acuerdan que era un veneno favoroso la cuestión es que sobrevivimos y eso justamente me sirvió porque terminó con un aplauso la clase que iba a ser un fracaso y ahí decidí que bueno era tan digno así que por eso agradezco la presencia de todos ustedes agradezco quienes han sufrido para hacer esto posible agradezco los recuerdos que conservan de nosotros brindo por lo tanto por el futuro de todos y cada uno de ustedes el tanto son los que prolongan las enseñanzas que les hemos dejado y agradezco también las que ustedes nos han dejado a nosotros que nos han convertido entonces muchas gracias